...nacidos que requieren dosis exactas y pequeñas de los medicamentos. Y este hospital es el único en la región que hace ese tipo de preparados. Nosotros acondicionamos los medicamentos para que los niños reciban las dosis exactas. Eso lo hacemos en nuestra área de farmacotecnia. Este hospital ha sido el primero también en implementar el área de nutrición parenteral en toda la macro región centro. Somos uno de los 18 centros de todo el Perú que hace nutrición parenteral. Lamentablemente en nuestra región no hay ningún hospital de Minsa que todavía lo hace. El E-Salud creo que lo ha implementado hace dos años. Nosotros estamos desde el 2018 preparando bolsas de nutrición parenteral que son alimentos que van a la vena, que van directamente a las venitas de los neonatos sobre todo y preparamos al día más o menos para 10 a 15 niños que tienen bajo peso al nacer. Eso es un aporte muy importante y contribuye a la recuperación del paciente. Sin el aporte nutricional el niño no se podría recuperar tan solo con medicamentos. El niño necesita a veces cirugías, medicamentos y el aporte nutricional es muy importante. Así como ahora van a hablar de la lactancia materna, muchas veces los niños no pueden ni lactar porque nacen con fallas cardíacas y requieren un soporte nutricional por vena. ¿De cuánto se tiene dice? De 10 a 15 bolsitas para niños. Esa es nuestra capacidad. Es el único y hemos sido reconocidos a nivel nacional. Es el único hospital que hace ese tipo de preparados en el Minsa. No hace guánico, no hace guacabelica. Ellos más bien nos piden ese aporte. El Carrión también ya está por implementar, creo, este año. Pero el hospital Carmen tiene ese soporte nutricional de nutrición parenteral. Es una de las cosas muy importantes que hace este hospital. Bueno, también hacemos fórmulas magistrales, oficinales. Estamos haciendo preparados pomadas saliciladas, jabones. Y como les digo, el acondicionamiento del medicamento. Tal como lo hacen en Riva muchas farmacias. Como la farmacia universal, eso se hace aquí. Acá vienen de guacabelica, Pampas, de otras regiones para hacer esos preparados. Como les digo, no todo eso se conoce, pero sí estamos haciendo y estamos avanzando. Ahora, justo hemos hablado acá en la dirección, un poquito hemos aprovechado. Queremos implementar más cosas. Cosas, así les digo, señores periodistas, que no se ha visto previsto en el nuevo local. En el nuevo local no tenemos un área para hacer nutrición parenteral. Y acá lo estamos haciendo. Tendremos que venir acá a hacer esos preparados. Más bien, de repente, si cuando salen, puedan tomar unas fotitos. Cómo se hace esa nutrición parenteral, ¿no? Y bueno, el resto de cosas que sí hacemos, tenemos un almacén grande. Estamos tratando de acreditar, ¿no? Como buenas prácticas de almacenamiento y dispensación. Eso, muchas gracias, más bien y disculpen.